Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo al sol Y a mi no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Y el milindri a mi me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Y no quiero amores, no correspondido, no quiero guerra, no quiero amigos que no me quieran Sin mi galones, no me tire flores Ni falsas miradas, ni falsas miradas, ni expresión que no dicen nada Cuando tú no llores ¡Ah! Ay... Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar Dezcan a salir los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calmen todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores